Muy buenos días, felicitaciones Nachi por este gran ciclo y quisiéramos presentarnos antes de comenzar este pequeño monólogo somos Jerónimo Luis de Cabrera y mi ayudante, Camilo Aldao ¿Qué tal Jerónimo? Buenos días Sí, es un gusto, es un placer estar acá y recibir a Nachi y a todo su staff Por supuesto que usted señora que estará mirando en su casa dice son lo más parecido al 10 y al 12 de Copa Acá están los dos Es Jerónimo Luis de Cabrera y Camilo Aldao y hemos traído una historia que representa que antes de fundar a nuestra querida Córdoba hemos recorrido diferentes lugares de la provincia y quisiéramos darles a conocer por donde hemos estado Listo Jerónimo, adelante por favor y vamos a empezar a contar las ciudades y localidades de nuestra querida provincia de Córdoba Camilo, mi gran Pilar Uno Ita la granja, traed agua de oro Sacad los corceles del corral de bustos Preparate el corcobao Os iremos cabalango Os aseguro que encontraremos una mar chiquita Continuaremos por un camino real Llegaremos a una isla verde A un dulce arroyito Que desemboca en un gran canal Ah, ahí en James Cray Entre Oliva y Villa María Usted sabe que soy devoto de Jesús, María y aquí ¡Rosquí! Rezo, rezo en esa capilla del monte Rezo ante la cruz, la cruz alta la mismísima cruz del eje para que nos ponga el alma fuerte para que encontremos ese lugar que soñamos fundar Camilo, mira Mira, mira, mar ¡Achiras! ¡Achiras! Salud, Jerónimo ¡Impira! Calmayo, no es nada Solo deseo saciar mi sed Separate un par de vacas de aquel corralito Y ojo, no monte buey Así fue como Jerónimo me lo pidió Que las lleve a ese valle hermoso y las ordoñes Luego a un serrano del lugar le compramos un quillo de pan Seguimos cabalgando pasando por esa huerta grande por ese cerro colorado y como el Víctor con un cerro pelado Y fue palmo a palmo la lucha con generales Con general Belgrano en las bajadas A general Deysa lo corrimos del campillo A general Cabrera, Justiniano, pose lo vencimos Con general Valdicera fue bastante duro Pero unidos a todos los vencimos Y de pronto entramos a Hicho Cruz Le disparamos a las perdices Corrimos a los zorros Hace rato que no ves uno Y escapamos de los cóndores Jerónimo, Jerónimo Mirad, mirad De esos matorrales vienen leones No, 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 no Es una mina clavero con pelo voluminoso Ah, como mi tía Elena ¿Como quién? La tía Elena casada con el tío Pugio Dejad de romper los cocos Os aseguro que esa hermosa Le prometería una casa grande Con algo saladillo bajo las higueras Y disfrutando de un berro de Berrotarán Ojo, no coma tantos higos ¿Se puede agarrar un zampacho? Le estoy confesando Que con ella formaría una sagrada familia Y eso fue lo que quiso el destino Que una suave brisa Le levantara la falda a su querida y amada Adelia María En realidad, era un Carlos Paz Se le vio el cucu El pajarito No entremos en detalles San Carlos Minas A todas las tenía Pero en realidad No era para tanto La cecira del río primero La carlota del río segundo La calera del río tercero Pausonia del río cuarto Camilo Mirad, mirad, mirad Son ranqueles Esa noche conocimos al jefe de la tribu Y a su hijo Chañar Y de pronto Estábamos en la choza Durmiendo junto a las indias Sí, San Marcos Sur Se enamoró de la despierta Y San José ¡Eh, eh, eh! Desde la dormida Y de pronto Ayudábamos con las comidas típicas Sí, Hernando Recogió maní Y Alejandro Roca Y de pronto Estábamos haciendo Todas las tareas diarias Claro que sí San Basilio Y San Francisco Del Chañar Nos despedimos Continuamos viaje Llegamos a un gran embalse Pasando por Villa del Dique Villa Rumipal Hasta llegar a la mismísima Santa Rosa Sí, Jerónimo Donde usted Quería que bebiera De cada uno de ellos De ese río de los sauces De ese río Quinto De ese río Ceballos Pero al fin y al cabo Me quedo con eso Que nos hicieron probar Con la serranita Y el alejo Ledesma Al principio Me dio un poquito De ascochilla Pero fue una alta gracia Haberlo probado Ah, usted dice El fernet Sí, Jerónimo Por lo que cuenta La historia Hasta un cura brochero Lo tomaba Esa noche Me agarré una curda Y ve alé Macé Y llegamos a fundar Córdoba Corazón de mi país Aquí aprendí a vivir Aquí he de morir Córdoba Tierra de universidades Iglesias Deporte Córdoba Es humor Cuarteto Córdoba Es fútbol Pasión Porque hoy En el último programa De a cada mañana Les decimos a todos Que somos Córdobes De a cada mañana Les